Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente inicio de semana. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró el viernes que no promoverá modificaciones al marco legal en materia económica, financiera y fiscal en la primera mitad de su sexenio. Sin embargo, senadores de Morena presentaron en la víspera una inesperada iniciativa para limitar el cobro de comisiones bancarias en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, dijo que su gobierno respetará la libertad e independencia del Congreso, donde su partido tiene mayoría en ambas cámaras. Tras el mensaje, los mercados financieros recortaron de pérdidas luego de que el jueves la bolsa se hundió casi 6% y el peso retrocedió más de 1%. Luego, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sostuvo que no habrá más sorpresas después de que su agrupación política presentó la iniciativa. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.